He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Y es que yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Ay yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaste Mi credo, mi pasado, mi religión Después todo está rompiendo en nuestro brazo Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más a perder si te llevas el todo Mi fue que no dejaría Y duele más la cosa buena cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien, vale el mes de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Y aunque no lo pueda cambiar Yo seguiré esperándote Por si algún día tú me quieres ver Yo te vuelvo a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también esté muriendo tú no me perdonarás Es que sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Yo sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaron Mi credo, mi pasado, mi religión Después todo está rompiendo en nuestro brazo Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más a perder Si te llevas el todo mi fe ¿Qué no dejaría? No, 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 no Gracias.